Luis, hay que estar siempre preparados frente a un sismo, sobre todo si vives en una zona donde las casas están construidas en suelos muy débiles. Así es, como en Villa El Salvador, donde la mayoría de casas están construidas sobre la arena. Por eso nuestros amigos de ese distrito se han informado un montón, gracias a un proyecto recontra chévere, que los ayudó a estar prevenidos y protegerse frente a un terremoto. Por supuesto, y nuestros corresponsales de Villa El Salvador han preparado este reportaje con opiniones de jóvenes que saben que los mercados de su distrito no son muy seguros ante un sismo. Vamos a verlo. Hola amigos y amigos de Anapa, somos los corresponsales de Villa El Salvador. Y estamos en el mercado Lomas de Cochacama. Hemos venido a hacerle estas preguntas a los padres de gente sobre cómo preveniría el caso de un sismo. Vamos, siguenos. Esta parte no está apto para tener un sitio, porque antes esto de acá era pura arena y encima de todo esto han construido sus casas. Esta es la parte más débil. El mercado no es una zona segura, porque como hay casas muy grandes, se pueden caer y puede correr un sismo y suelos no es muy seguros. Es importante saber cómo prevenir ante un sismo. Por ello, debemos de tener en casa una mochila lista con los siguientes implementos. Linterna, radiopilas, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, agua, etc. También debemos conocer las zonas seguras de nuestra casa, colegio o lugares que frecuentamos. Yo puedo prevenir en un caso de sismo haciendo antes un simulacro. En caso de un sismo tengo que salir calmado con toda mi familia por ponerlo en un sitio seguro. Todos debemos mantener la calma para estar más seguros y así una fiesta pueda salir lastimada. Mientras más informados estemos, más seguros estamos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden que en caso de un sismo vayan a una zona segura y mantenga la calma. Nos vemos. Chao. Chao.